No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo No hay que en esa bola de tron, te quedé lo puro rojo Gracias por ver el video.